Hola a todos, aquí Meijo Ferroviario. Saludos cordiales. Bienvenidos a un reportaje sobre Medina del Campo Noventera. Meijo Ferroviario se perdió allá por el año 1998, en la mítica y fantástica estación de Medina del Campo. Primero un bloque sobre cómo era la estación en aquella época y luego trenes noventeros a patadas. ¡Vamos! ¡Que nos vamos! Y así era la monumental estación de Medina del Campo en el año 1998. Le faltaba poco para una nueva remodelación que tendría unos pocos años después, donde se renovaría la marquesina y también el edificio de viajeros y también los andenes. En estas imágenes, los andenes eran demasiado bajos y estaban ya un poco descuidados. Y la estación necesitaba una remodelación y una modernización. Por lo demás, la estampa con la marquesina y con los gigantescos hilos del fondo seguía siendo la misma, igualmente espectacular. ¡Vamos! Al fondo, a mano izquierda, las vías dirección Ávila y a mano derecha, las dos vías dirección Salamanga y Zamora. Un kilómetro más adelante, ambas vías se separan y se ve claramente su dirección. A mano derecha, ya se veían apartados algunos vagones de Transfesa, Contollo y de otras clases, que por desgracia ya empezaban a darse de baja, ya que el transporte de contenedores empezaba ya con fuerza. Se estaba desarrollando mucho a finales de la década de los 90. Además, que en el corredor Irún-Fuentes de Oñoro, pocos años antes había empezado la red TECO, la red de los trenes de contenedores de ranza. Una red de trenes expresos de contenedores que ya llevaba funcionando bastantes años, pues en muchos puertos marítimos y en los corredores principales, pero que llevaba poco tiempo, desde el año 96 o 97, a funcionar entre Irún y Fuentes de Oñoro vía Salamanga. Una imagen de la marquesina y de parte de la fachada de la estación medinense. Prácticamente todos los trenes paraban en Medina del Campo, los regionales y también los que eran en aquella época del largo recorrido y luego grandes líneas. Todavía no estaba en funcionamiento la línea de alta velocidad Madrid y Valladolid y todo el tráfico de media distancia hacia el norte pasaba y paraba en Medina del Campo. Un detalle de los andenes y también de la cartelería que tenía Renfe en aquella época. Todavía no existía DIF que llegó en el año 2005 e hizo un cambio de imagen. Esta rotulación era la típica de la década de los 90. Pocos años después, en los 2000, Renfe a principios de esa década ideó una cartelería de azul color claro con otro tipo de letra, pero tuvo poca repercusión, ya que luego en el 2005 llegó a DIF y a DIF puso su línea de empresa y su imagen de marca a todas las estaciones. En esa época, justo en el edificio, a mano izquierda, existió una cafetería que estaba decorada con motivos ferroviarios, tristemente desaparecida. Y desde hace muchos años no hay cafetería en Medina del Campo. Y no solo en Medina. Es una pena que en muchísimas estaciones españolas ya no exista cantina ni cafetería. Una lástima. Al fondo podemos ver la salida de Medina del Campo, dirección Valladolid y Endaya. Actualmente, por Medina del Campo, por esta estación de vía convencional, solo circulan los trenes de media distancia y creo que solo uno de larga distancia, el Salamanca-Barcelona. El resto de los trenes hay que ir a la nueva estación de alta velocidad de Medina del Campo. Durante muchos años, esta estación tuvo un cambiador de ancho en las afueras del municipio medinense. Un detalle del andén primero, la cartelería, el paso inferior, el reloj y otros detalles que se pueden ver. También circulan y circulaban en esa época trenes de mercancías. Es curioso que ha bajado el tráfico entre Madrid y Endaya, pero sin embargo, el gran auge de las mercancías vía Salamanca y Vilar Formoso ha hecho equilibrar un poco el tráfico de mercancías actual. Se han perdido trenes de otras épocas, pero se han recuperado y potenciado este nuevo tráfico internacional vía Fuentes de Oñoro y Vilar Formoso. En la década de los 90 todavía se podía ver muy buen material y bastante interesante. Y antes de pasar a las imágenes de los trenes noventeros, una vista a contraluz de la Marquesina y de los famosos silos que hay al fondo de la estación, en la salida hacia Valladolid. En esa época prácticamente ya no había nada, ningún tipo de taller de mantenimiento de material. Hoy en día Midway y CapTrain y algunos operadores privados más tienen un centro de mantenimiento, pero en aquella época Renfe prácticamente abandonó todo lo que había en Medina, depósito, reserva, etc. y solamente se utilizaba para apartar material, sobre todo vagones de viajeros que iban a ser desguazados o trasladados a otros lugares. Quería decir coches de viajeros y también vagones de mercancías y todo tipo de material. Y empezamos nuestro recorrido por el material motor noventero de Medina del Campo. Unidad 440 de Renfe Cercanías. Una unidad 440 cadenciada que salía de los núcleos de cercanías de Madrid y se acercaba a Medina del Campo para realizar servicios de media distancia entre Medina, Valladolid y Palencia. Se podían ver todavía en ese año 98 bastantes unidades 440 con esta decoración. Hay una línea que no he mencionado en este vídeo. Existió un tramo entre Segovia y Medina del Campo que fue cerrado en 1993. Una línea que fue cerrada que además tenía electrificación, tenía catenaria y su correspondiente hilo de contacto y todo fue desmantelado. Y nos vamos a uno de los primeros tamagotches que circuló en la década de los 90. Si no fue el año de la inauguración fue poco después. Tren 596-001 Puebla de Sanabria Valladolid. Los camellos de la serie 593 ya en esa época poco a poco se iban dando dando de baja. Unos iban al desguace otros se vendieron al extranjero pero unas cuantas unidades motoras de la serie 593 fue modernizada y convertida en la nueva serie 596. En aquella época Renfe los llamaba TRDL trenes regionales ligeros que estaban pensados para líneas de poco tráfico y de tipo rural. Todavía en la década de los 90 las locomotoras de la serie 269 las míticas japonesas eran las locomotoras más habituales que se podían ver en Medina del Campo. Daban tracción al hostalgo 3 al hostalgo pendular a buen número de material convencional coches de viajeros y también trenes de mercancías. Aunque en la serie 252 había entrado en servicio poco tiempo antes se veían muy poco por Medina del Campo. Casi toda la tracción era japonesa bien 269 o similares. También se podían ver a las 279 y las 289 que eran sus primas. Estas dos últimas series fueron liberadas y salieron de las zonas de transición entre los 3.000 y los 1.500 voltios y por supuesto no podían faltar las locomotoras de la serie 251 que estaban especializadas en los trenes siderúrgicos y también en los trenes de contenedores. Aquí vemos a una 251 haciendo una parada antes de partir hacia el norte con un tren en carrilero. Próximamente en monográficos de material motor las locomotoras de la serie 251 de Ramsey. En ese año 1998 prácticamente casi todo el material ya estaba pintado en amarillo y gris. Ya era muy raro ver material en su color original o en color de la década de los 80. Otra imagen de otra locomotora de la serie 269 con el color de la unidad de negocio de tracción. Ya en el año 98 había desaparecido la UNE de tracción y cada locomotora había sido distribuida en varias unidades de negocio que eran grandes líneas para viajeros y para mercancías estaban cargas y transporte combinado. Oficialmente ya esa UNE de tracción había desaparecido pero las locomotoras seguían con sus colores amarillo y gris. Únicamente se les ponía un logo debajo de una de las ventanillas para identificar a qué unidad de negocio pertenecía la locomotora. Unidad eléctrica de la serie 470 de Renfe regionales. Además en el testero podemos ver el logotipo de la red Castilla y León Express que existió durante unos años. Unos trenes que aunque salían desde Madrid unían las principales capitales de Castilla y León. Capitales que tenían línea electrificada por supuesto. Aunque este tren tenía destino Vitoria hacía paradas en capitales como Ávila Medina del Campo Valladolid Miranda de Ebro y Burgos y también Palencia si no me equivoco. En esa época este material era prácticamente nuevo ya que la serie 470 procede de la remodelación prácticamente integral de la serie 440 de Renfe. Las míticas unidades de cercanías adaptadas a los tráficos de naturaleza regional. Además estas unidades tenían un interiorismo muy logrado y muy cómodo que no ha vuelto a mejorarse desde entonces. La tarde que caía sobre Medina del Campo en ese año 1998 y como decían en los dibujos animados de antes no se vayan todavía que aún hay más. Nos vamos de las fotos de cosecha propia a otras fotos que tienen un gran valor histórico y sobre todo unos trenes que quizás no circularon tanto pero que fueron muy vistosos y bastante llamativos. Locomotora 319-258 de Renfe Transporte combinado remolcando el tren Teco tren expreso de contenedores desde Vilar Formoso a Irún Muchos aficionados llamaban a este tren bueno no sé si eran los aficionados o la propia Renfe llamaron a este tren vasco de gama la verdad es que era un tren internacional que duró unos años pero no demasiado tiempo con esta atracción de la serie 319 En esa época finales de la década de los 90 y hasta principios de los 2000 Renfe destinó a Salamanca cuatro locomotoras de la serie 319 la mayoría para los trenes de contenedores estas locomotoras estaban adscritas a la UNE de transporte combinado durante un tiempo llegaron a llevar incluso viajeros El tren Iberia tuvo durante poco tiempo unas 319 que se encargaban de su tracción y nos vamos con una de las locomotoras más especiales de la época Medina del Campo agosto de 1999 locomotora Tandem 289 101 Procedentes de la transformación de locomotoras de la serie 289 a las que se les eliminó a cada una un testero se les puso un folle de intercomunicación para que funcionaran con como locomotoras dobles si bien la mayoría de las locomotoras estaban pintadas de amarillo y gris Renfe quiso dotar a esta nueva serie con los colores de cargas Renfe verde y blanco Otra imagen del tren teco vasco de gama Vilar Formoso Irún entrando en Medina del Campo esta fantástica foto se tomó desde un puente y justo a partir desde ese puente confluyen las dos vías únicas una procedente de Salamanca y otra procedente de Zamora y durante un kilómetro se forma una vía doble hasta llegar a la estación medinense El tren vasco de gama el tren expreso de contenedores era bastante variado por lo general pero también las 319 daban tracción a trenes de contenedores que eran especiales o adicionales que venían desde Portugal y que tenían el mismo destino Irún y Endaya y no podían faltar los reyes de largo recorrido y grandes líneas en esa época los trenes Talgo tanto los trenes Talgo 3 como los Talgo pendulares eran muy habituales en su paso por Medina del Campo Locomotora 269 418 Talgo Santander Alicante Varias de estas ramas Talgo 3 que tenían origen o destino o pasaban por Madrid luego fueron traspasadas a recorridos transversales como el Salamanca Barcelona y también servicios como el Bilbao Barcelona Fantástica foto con el castillo de la mota al fondo de la imagen y no podían faltar las locomotoras de la serie 333 del depósito de Salamanca Locomotora 333 014 de la unidad de negocio de cargas Renfe Tren Salamanca Medina del Campo No tengo más información sobre esta foto pero detrás de los 2 J300.000 de Transfesa detrás hay una composición de vagones e halos cargados con madera Hubo durante bastantes años un servicio Vilar Formoso Irún que era de madera un tren maderero internacional que iba de la zona de Portugal y cruzaba la frontera francesa por Endaya y los dos vagones Transfesa me imagino que eran para quedarse apartados aquí en Medina del Campo otra atracción de Medina del Campo suele ser el material que sale o que salía mejor dicho del TCR de Valladolid del taller central de reparaciones que en aquella época estaba al lado de la estación Pucelana aquí vemos una unidad de la serie 470 que iba a ser exportada al extranjero Bueno corrijo una unidad M101 de Metrotren Chile que realmente procedía de la transformación de una 440-050 de Ranfe enero de 1997 Todavía se pueden ver en Medina del Campo algunas sorpresas como estas material que sale del nuevo TCR de Valladolid para hacer viajes de prueba durante unos kilómetros o bien para llegar a Madrid y una imagen del que fue el tractor entre comillas de maniobras a finales de los 90 y principios de los 2000 en Medina del Campo Medina tuvo a principios de los 90 un par de tractores de la serie 310 pero años después fueron retirados ya que tenían poco trabajo que hacer en la zona por ello Renfe mandó a la zona una máquina que estaba dada de baja como máquina de herramienta y era la 319-216 estuvo aquí unos cuantos años incluso iba a Salamanca a realizar el mantenimiento y también alguna reparación que otra el único trabajo que tenía esta locomotora era hacer traslados de material y maniobras con vagones que solían ir al desguace todo lo que acababa aquí en Medina del Campo era pasto del soplete o de la máquina desguazadora en poco tiempo y última imagen del vídeo locomotora 319-321 de la UNE de transporte combinado de Renfe desconozco si es el vasco de gama o uno de aquellos trenes adicionales y especiales que había pero el tren en todo caso era Vila Formoso Irún Medina sí que siento mucha Medina muchísimas gracias por vuestra atención suscribiros dar like comentad compartid y hasta el próximo vídeo ¡Adiós!